25 de febrero, la medida del tiempo. Las cosas que nos enseña la vida de María es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. La medida del tiempo de Dios no es la misma que la nuestra. Cuando empezamos a preguntarnos por qué ciertas cosas suceden del modo en que lo hacen, sirve recordar las palabras de Cogelet, hijo de David, palabras de María misma. Ciertamente debió de conocer y orar como parte de su educación en el templo. Hay un tiempo asignado para cada cosa, un tiempo para todo suceso bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar la planta, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para romper y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar, Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas Un tiempo para abrazar y un tiempo para alejar los brazos Un tiempo para buscar y un tiempo para perder Un tiempo para conservar y un tiempo para arrojar Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser Un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar Un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo de guerra y tiempo de paz Confío en la medida del tiempo de Dios para mi vida Creo que todas las cosas suceden en su momento correcto. Amén.